¿Qué onda? Se re veo. Hola familia, hoy vamos a hacer cuatro hacks virales de TikTok, están mega deliciosos, yo creo que esos van a ser de los más deliciosos que hemos probado, entonces vamos a empezar. Este primer hack, hazte de cuenta que derriten una de estas bolsitas de M&M's, como que las aplastan, las marchacan, las ponen en un sartén y se derrite, entonces te queda como una barra de chocolate de M&M's y esto me parece excelente, yo amo los M&M's y de hecho lo hacen o por los amarillos o con los cafés y por atascada. Vamos a hacer eso. Paso número uno, escoge tus M&M's favoritos, yo escogí de los dos chicos y los vamos a machacar despacito porque no queremos que se rompa la bolsa, pero si queremos que esté todo super bien aplastado, digo lo que encuentres, ¿verdad? Ay mi perro, estoy asustada. Ya que sientas que está bastante triturada esta situación, ahora si nos vamos a la estufa. En el video original del TikTok que yo vi, se ve que la morra como que le pone aceite en spray, no sé para qué, si la lenta es que no se van a pegar, pero primero vamos a prender el sartén y yo creo que va a ser fuego bajito, no queremos que... No sé, pasa algo. Ok, aquí ya lo puse y... Y se supone que esto es nomás para que se derrita el chocolate, entonces yo creo que lo vamos a dejar aquí unos 5, 10 minutos y ahorita venimos. Vamos a checar cómo van los M&M's, sí lo siento ya como que derretiditos y de hecho siento la bolsa, sí se derritió la bolsa, eso nadie me... Ay, estoy bien caliente, esto nadie me informó, no sé si, pero está en lo más bajito, entonces... Oigan, pues tengan cuidado, aquí en México las bolsas de los M&M's son de plástico, entonces yo creo que por eso siento que hay que tener más cuidado, ¿ok? Porque no queremos, no queremos eso, a ver... Y sí, sí, ya están derretidas, no se siente así como que si hubieras dejado los chocolates todo el día arriba del carro aquí en el almocillo, a 50 grados abajo del sol, no se sienten tan derretidos, pero se sienten lo suficientemente derretidos. Entonces, ¿qué los vamos a pagar? Porque es que vean la bolsa, la pobre bolsa de los M&M's ya está en... Alcanza una vez a todo en... Toda shortita ya, entonces los vamos a meter al conje, con mucho cuidado. Los vamos a meter al conje aquí con la carne, ok. Y se supone que como 10 minutos y ya va a estar. Bueno, después de que nuestra bolsita se derritió, ahora sí, hora de la verdad. Vean esto. Ay, ok, ya entendí. Cuando es con el cacahuate, pues tiene más cositas y no hay tanto chocolate, pero bueno, vamos a probarlo. Digo, ya sabíamos que ya iba a ser de M&M's, ¿verdad? Pero está... Delicioso. Vamos a ver si puedo lograr que este se abra. Como si fuera una barra de chocolate. ¡Vean esto! Lo logramos. Oigan, la neta está bien buena. Siento, les voy a decir, voy a sonar súper de que exagerada, pero siento que sí vale la pena. Hacer esto en vez de comértelo se venían solos. La neta sí vale como que la pena el paso extra. Y este cacahuate, ¿ya vieron cómo está? O sea, no se ve bonito, pues, pero... Espérate, déjame abrirlo más. Se ve todo hecho un desastre, pero la neta, oigan, está... Está bien buena. 20 de 10. Y como ya saben que aquí amamos todo lo que sea con postra de queso, me encontré este TikTok que es un waffle con postra de queso y parece excelente. Aparte lo hace como que medio saludable fit porque lo hace con harina de avena y le pone huevito y todo el mitote. No, no, oigan, esto se ve crujiente y delicioso. Pero esa es la mezcla de los waffles. Necesitamos... Esta lo hace así como que medio saludable fit, pero si los quieres hacer así normalitos, haz dos normalitos. Se me fue una cáscara. Pero necesitamos un huevo. Permítanme tantito. Un huevo. Dos cucharadas de harina de avena. Que de hecho la harina de avena, lo único que tienes que hacer es licuar así. Y avena en lo cuelos, nomás la licuas y listo. Yo aquí tengo una que trae un poquito de arroz y amaranta, entonces vamos a usar esta. Vamos a ponerle dos cucharadas de harina de avena, salecita, pimienta, ajo en polvo, especias, todo para que sepa bien rico. Aquí te pimienta, un poquito de sal. Y aparte, bueno, primero vamos a mezclar esto. Para que quede bien rico. Esto yo creo que alcanza nomás para un waffle. Ah, ya tengo mi pequeña wafflerita bebecita, que ya se está calentando. Ok, así quedó esto, la verdad se ve bien fero. Y le vamos a poner un poquito de queso. Estoy utilizando queso chihuahua, creo. Ok. Entonces ahora sí, vamos a agarrar nuestra wafflerita y le vamos a poner un poquito de aceite en spray. Y le vamos a poner queso, porque acuérdense que es con costita de queso. Sin codiarle al queso, lo más importante. Ok, vamos a esperar a que se derrita tantito. Ya que esté en medio derretido, le vamos a poner ahora sí la mezcla arriba. Se me hace que se me va a desbordar. Y lo vamos a dejar dorar. No permiten que esto pase, ¿ok? Ok, muero, muero, muero por ver cómo está dorado por abajo. Huele mucho a huevo, eso sí. A ver. Una, dos, tres. Ay, quisiera que hubiera estado más dorado. La verdad, aquí me voy a usar cosas doradas, pero se ve bastante bueno. Vamos a probarlo. Vamos a hacer la prueba de lo dorado. Ok, está bastante bien. A lo mejor le pudimos haber puesto queso derretido también por arriba. Para que se doraran por los dos lados. Vamos a probar esta sensación. Digo, la del video, la del TikTok, le pone así de que tomatito y con mucho amor, pero... Sabe mucho a huevo. No me estaba esperando que se espiera tanto a huevo. Y a lo mejor me gustaría más si tuviera de que, si no fuera con harina normal, lo haría con waffles, con una harina normal. Le pusiera queso, jamón. Y se me hace que se espiera en rico. Con cocino. La idea está perfecta. Sí la voy a volver a hacer, pero con otros toppings. Seguimos con este que es de un usuario que se llama Vero-Ricomar. Y hasta de cuenta que hace como si fuera un omelette adentro de una bolsita de papas. Le pone que verdurita, jamón, queso. Y lo pone a hervir en agua caliente. Y sale como un omelette. Entonces, la verdad, me pareció demasiado divertido. Siento que sí va a estar rico. Vamos a ver. Para el waffle con papitas, escogen tus papitas favoritas. Así, tal cual. A ver, prueba de sabor. Excelente. Entonces, vamos a ponerle dos huevitos. Aquí mismo le voy a poner sal, pimientita y todos los sabores. Para que sepa bien bueno. Vamos así como que a pegarle una mezcladita. Agarras tu bolsa de papitas, echas tu mezcla de huevo. Así, tal cual. Bien extraño. Jamás pensé hacer esto, la verdad. Creo que es primo, se machacan. Sí, se machacan un poco, ok. Ahí estoy machacando. Pero poquito. Y luego le vamos a poner... En el TikTok le pone que verdurita y así, pero sí me hubo mucho. Yo espero ponerme a picar. Pero, ¿qué tal queso, eh? Le voy a poner mucho queso. Porque a mí me gustan mis omelettes. Que sí. Y le vamos a poner un poquito de jamón picado. Qué extraño que esto es. Ok, vean esto. Qué raro. Entonces, lo vamos a mezclar. Tratar de mezclarlo. Un poquito de enchilé. Ok. Y que no se rompa la bolsa. Siento que eso es lo más importante. Ok, ahora sí. Tal cual. Se cierra la bolsa. Así. De que sin nada. Y lo vamos a llevar a agua hirviendo. Le voy a poner un ganchito. Nomás para que no se mete el agua. Y así, tal cual, lo voy a meter. A ver. Quiero que se quede como medio parado. Se me hace. A ver. Andale. Ay, ¿qué tal es? Me inventó. Para que como que sí se quede parado. A lo mejor le va a hacer falta agua. Pero vamos a ver qué onda. Así lo vamos a dejar como unos 10 minutos. Voy a ponerle agua para que cubra toda la parte que sí tiene huevo. Para que se pueda quedar parado. Ah, pero va a flotar. ¿Por qué estás flotando? ¿Por qué flotas? Bueno. A ver. Ahí está. Y esta cosegan, yo creo que ya pasaron unos 5 o 6 minutos. Lo estoy tocando y la verdad es que todo está bastante líquido. Entonces lo vamos a dejar más tiempo. Ahí con el super artefacto. Todavía como que se siente que está. Pero ya está como que infladita la bolsa. Entonces vamos a abrirlo para checar si ya está. Ay, qué curioso. Como que ya sabía lo que iba a salir. Pero no me lo estaba imaginando. Ok, voy por un plato. Hora de la verdad. ¿Qué es eso? Está bien extraño. A ver que se puede tener. ¿A que no te estás esperando esto? Como que ya sabíamos que iba a salir un bebecito. Pero oigan, literal. Y luego como aplastamos súper bien la bolsa, como que se mantuvo la forma mucho. Estoy viendo que está un poquito crudo por acá. Entonces sí lo debimos de haber dejado un poquito más de tiempo. Ok. Pero. Veis, todo esto, todo esto. Está perfecto. O sea, está perfecto. Se me antojó muchísimo. Y siento que si trajera más queso. Ok, vamos a probarlo. Porque cuéntense que eso trae papitas, ¿no? Una, dos, tres. Ay, oigan. Escojí unas papitas que son como que naturales y traen pura sal. ¡Me gusta! Me gustó. La neta, sí sabe a las papitas. Se ve a huevos, se ve a jamón, se ve a queso. Excelente combinación. ¡Wow!